Hola, hola mis chicas, bienvenidas nuevamente a su canal. Hoy mis amores lindos les traigo un tutorial en 3D, muy fácil y rápido de manejar. Para aquellas personitas como yo vamos empezando chicas y déjenme contarles que es este gel en plasticina chicas. Es como una pasta muy durita y muy noble porque se deja manejar muy bien. Yo la tomo chicas con un puntero y la voy a moldear con la yema de mis dedos dándole una forma redondita. Pongo las perlitas chicas sobre mi base. Esta base es una base de acrílico chicas con un esmaltado regular. Si les interesa saber chicas les voy a estar dejando el link de este video para que puedan ir y ver como realicé este esmaltado con esmalte regular. Bueno chicas, con este pincel de goma yo voy a estar realizando mis 3D, también de la ayuda de alcohol chicas, si con alcohol. Ya que si no usan alcohol chicas, este gel se pega a la brocha chicas. Si no tienen esta brocha también pueden usar brocha de 3D, una que ya no usen o que se les haya arruinado chicas. Les va a servir muy bien. Esta técnica es igual como que estuvieran trabajando con acrílico. La punta del pincel va hacia adentro y ligeramente van presionando hacia afuera. Estas rosas son básicas mis chicas. Yo no estoy haciendo un patrón en específico, simplemente quise realizar este diseño para mostrarles que tan fácil es de realizar este gel chicas. Yo lo conseguí en Aliexpress a un muy buen precio. Y bueno chicas, espero que les esté gustando. Y mis amores lindos, si les gusta este video, no olviden compartir con sus amigos, sus amiguitas, mis chicas. Y no olviden suscribirse a este su canal. Activen también la campanita para que no se puedan perder ningún videito chicas. Y regresando al video chicas, como pueden ver ahí, también realicé una hoja, haciendo una hoja. De esta manera yo la hago como si fuera ovaladita, para que le dé la forma. También chicas, aquí les mostré que yo procuré mis primeras capas con gel, perdón, en lámpara, en lámpara LED. ¿Para qué chicas? Para cuando yo apliqué mi segunda perla sobre esa, sobre la primera que yo, la primera ronda que yo realicé de pétalos. Me quedé como en un 3 de alto. Ya que chicas, si ustedes no realizan este paso y se ponen a colocar perlas sobre perlas. Simplemente les va a quedar una como pasta, chicas, sin ninguna forma y no les va a gustar el resultado. Entonces yo les recomiendo que por unos 5 o 10 segundos procuren las primeras hojas que ustedes realicen. Y de ahí seguir aplicando a sus segundas perlas y sus segundas rondas. Ya sean en estas rosas o si quieren realizar cualquier otro diseño, chicas. Ustedes pueden realizar cualquier diseño con este gel, chicas. Realmente a mí me ha gustado mucho. Me gusta también trabajar mucho el 3D con acrílico. Pero créanme que desde que yo he estado probando este gel, me he enamorado de este gel bastante. Y es con el que yo suelo muchas veces hacerme mi 3D. Y aparte, chicas, es muy, créanme que es muy rápido de hacer y muy fácil. Después de esto, chicas, yo voy a estar aplicando piedritas. Y aquí, mis chicas, les voy a estar mostrando mi manera en especial. No sé si sea la correcta, pero es la que me ha funcionado a mí. Y es que yo las aplico con gel de construcción. Y yo uso este de lina. Antes de curar todo mi trabajo, yo aplico un poco de gel de construcción. Donde van a ir las piedritas. Para luego, chicas, pasar a curar por 60 segundos a 120 segundos en lámpara LED, chicas. Y así curar de una vez mis perlitas y el trabajo que realicé. Realmente se los recomiendo, chicas. Yo lo he usado personalmente. Y créanme, créanme, chicas, que yo soy de las personas que meten las manos donde sea. Ya que yo soy ama de casa, como también mamá. Y suelo estar todo el tiempo tocando agua. Entonces, y a mí me tardan, chicas. Las piedritas y todos los detalles que yo me pongo siempre me han tardado bastante. Espero les guste y les resulte a ustedes también. Nos vemos hasta pronto, chicas.